¿Contra argentinos? ¿En argentinos? ¡Ale, Javi! ¡Bol! ¡Bien, Javi! Está contenta, ahí está contenta. Ahí está contenta. Decí que tenés todavía dos más chicos, cuando sean los tres... Me mato, ¿no? Me mato. Sí, sí, me mato. Más o menos, sí. No, 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 me imagino. Yo tengo los dos. No, no, no. Yo tengo los tres adolescentes. Yo tengo dos, ¿sabés? Yo tengo la bono para el Moyano. Claro, sí. Yo no puedo decir que no. ¿Vos le gustan? Mi hermana, si va a cumplir la torsión, a veces es para... Vos decís que no, y es una pelea que dura horas. ¿Pero yo no sé dos? Yo no sé. ¿Vos no? No, 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 para, para. Pero todavía se va a... Sí, por supuesto. Ayer contaba hasta 100, dije... No. No, siempre las sanciones en dos minutos. Lo que suele pasar a veces es que sacan dos minutos. Protestan y son dos minutos más, son cuatro. Yo siempre lo digo. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! Dos y dos. Y roja. No, no, no. Dos y dos son cuatro. Y si doy más, seis y roja. Roja. Tres veces dos minutos, roja. ¿Ya acabas de cender? No, no, no. Pero ganó al plombón. ¿Por qué me tocan las cosas? ¿Estabas en su lugar? No, no, todavía esa no. Pero está buena esa, ¿eh? Sobre todo para los que protestan mucho. Yo ya dije, quiero geriótrico por vista del mar. Muy bien. Bien, Camila. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso es una mina de un colegio, boludo. ¡Eso! Eso. Se escuchó de acá, ¿eh? Sí, se escuchó. El. ¡Tatiana! ¡Tatiana! ¿Cuándo la ganan? No, tienen dos sonidades, Pilar Funes y Julia, una chica que vino el año pasado. Ayer jugó a atajo en Liga, atajó muy bien. ¡Bien! Ella jugó ayer Paula, en Seattle. ¿Cómo la verdad? Sí, ¿cómo? Ya volvió. ¿Complicaísima? 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 Bueno, el problema era ese. Pero ya pudo jugar. Jugó en primera línea con Victoria Grivelli y con Tamara Codeso, que después entró Florencia Fonse de León también. Y Flora y Mónica, la chica que vino a Ballester. Una jugada que vino a Ballester. La jugada, una jugada que vino a Ballester. La jugada en la selección. ¡Ah! Bien. Se pueden. Al más que el equipo. Ahora cuando vuelva Alejandro, que está ya casi recuperada. Ya te digo, ya tiene alguna respuesta que te va a hacer. Alejandro Agubar. La que está hace unos años que vino de Vierna, y… se la copió únicamente el año pasado. Y Daniela Contreras ya empezó otra, que también se rompió la semana. ¿Qué tal es que está hablando con su madre? Porque te copias. Al segundo turno, probablemente sí. ¡Ah! No, no, es un lindo equipo. No se pierde mi cobre, ¿eh? Un guante de boxeo de 11-11, que no lastima, no dejan bonitón ni nada, con la talla mojada, dicen también. También, sí. En el lomo. A partir de vos pedís algo y es esperado. Ahora ellos te dicen quiero y más vale que lo tengas ahí preparado porque no esperan ni dos segundos. Muy bien. A la otra red. Bien, Tati. Sí, acajó muy bien Tatiana. 23 días. 23 días. O sea, cuando son chiquitos el cansancio es físico. Ahora que se sube, se piensa un chiquito. Psiquiátricos el cansancio. ¡Viene Eugenia! Buena Eugenia. Por favor, sí. Así es. ¡Bien, Tati! ¡Bien, Tati! ¡Bien, Tati! ¡No! ¡No, jamás! ¡Bien, Tati! ¡Bien, Tati! ¡Bien, Tati! No, 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 no. Además, si vos... ... se lleve en fe... ... ¡Ay! ¿No está? ¿Cómo está? ¡Qué malo lugar la canción! A ver la hermana le va a tocar los cachetes, le va a arrancar los perros... ¡Sí, está! ¡No se encuentran! ¡Tuviste un y medio componiendo! ¡Vamos, está para atrás! ¡A través del llanto! ¡Una más para cuidar! Sí, pero yo no quiero que tenga vampiros. ¡Bien, Cata! ¡Bien, Cata! No entramos con el auto, ¿entendés? ¿Lali? ¿Lali te dicen que te compren el auto madera? Encajan a todos, ¿no? Sí. Ahí está, ya tenés cuatro para el jardín de infantes. Vos con la mayor, es así. ¡Ah, jodió! Yo soy la mayor por 11 años. Bueno, más que se te tiran, se para cuidar, se para todo. No, no sé. Te cuento. Era 11 con el gusto. La otra se tenía 14. El tiempo a la Rosa Play. 16. Si nacen novia en Play. 16. ¿No? No. ¿Dónde está el rato, papá? No, ella no. ¿Pero? ¿Dónde está el rato? ¿Dónde está el rato, papá? se quiso hacer la boluda mal ahí ¿cuánto? bueno hablamos si, si tiene usted muy bien sí chate 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 ¡Bajo! 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 ¡Bajo!